Música 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 muchas gracias 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 o sea estamos a punto de iniciar con el concierto de un partido un momento más solo mandan los amigos estamos alquilo listo un poquito de duda nada más ingeniero presentación por favor Gonzalo Santiguerio panorilana ya te i monitore ya te i tropa caliente no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Venga todos ustedes! ¡El gusto! ¡El gusto! ¡Los sientan a cargando! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Vos a los valeros pesados! ¡Muy bien! ¡Vamos a iniciar con los barrios! Que nos están pidiendo desde temprano ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se llaman cualquiera! ¡Abre sus alas al dueño de su amor! ¡Qué bonito canta, qué bonito! ¡Qué bonito canta! Los silencios de la tierra Pero van a morir los cansan Es tiempo de primavera Parece que se tenen De vuelta paloma azul No se diga por cualquiera Abre sus alas Para el ruido de su amor A todos los que están por aquí Gracias por haber venido A este gran compañero presidente Muchísimas gracias a todos Gracias a todos Para el ruido de su casa Para el ruido de su casa A todos los que van a morir Para el ruido de su casa No se diga por qué No se diga por favor A la ciudad de su casa Música No te llevas por tu cualquiera A ver tu salas, a ver tu reino, a ver tu amor A ver tu salas, a ver tu salas, a ver tu salas